Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. NEPTUNO El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá porque se fue. NEPTUNO Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. NEPTUNO Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté NEPTUNO NEPTUNO Mojado Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado 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 de tanto llorar sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Y si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. NEPTUNO Porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté NEPTUNO Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte. NEPTUNO ¿Por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? NEPTUNO 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 NEPTUNO